Bienvenidos a Taizet. El día de hoy vamos a evaluar Blender para escultura digital. ¿Es bueno el resultado? Junto con las nuevas actualizaciones del 280 para arriba también se dio un empujón considerable a las herramientas de escultura digital de la mano de Pablo Dovaro, acercándonos al tipo de trabajo especializado que se puede lograr con otros programas como ZBrush. Si bien los enfoques o capacidades de estos programas no son exactamente los mismos, esto nos hizo plantearnos una pregunta muy importante. Si podemos hacer lo mismo en Blender, que es una herramienta gratuita, ¿no sería mejor hacerlo ahí? ¿Qué tan difícil puede ser? Si bien habíamos utilizado Blender con anterioridad para realizar la parte de render de nuestros modelos, nunca habíamos utilizado sus herramientas de escultura digital, así que comenzamos el trabajo como primitivas para plantear las formas generales del modelo. Tomó un par de pruebas de acostumbrarnos a los atajos y herramientas como todo software con el que no se tenga experiencia, pero pronto nos dimos cuenta de que mucho de lo que ya sabíamos hacer en ZBrush se podía traducir fácilmente a Blender. Simplemente había que encontrar la herramienta adecuada para hacerlo, y muchas cosas en nuestro flujo de trabajo se podían hacer exactamente igual. El siguiente paso fue ver cómo algunas de las herramientas que no existían en ZBrush nos podían ayudar a generar formas nuevas en nuestro proyecto de manera no destructiva, y así complementar el trabajo escultórico con el flujo ordenado de trabajo low poly y los modificadores dentro de Blender. Una de las herramientas con las que más queríamos experimentar eran las curvas para generar cabello. Fue muy sencillo realizar las primeras pruebas y modificar su forma una vez creados los mechones, quizá una de mis formas favoritas de trabajar a diferencia de ZBrush, ya que el resultado no es destructivo y se puede ajustar cuantas veces sea necesario. Utilizamos una mezcla de Dintopo y Remesh para esculpir los detalles necesarios en la barba, orejas, pelo y cuerpo, jugando con las posibilidades que presenta cada una de ellas y probando cómo se comporta el programa con una malla más pesada. Creamos un par de materiales para que nos ayuden a visualizar el trabajo hasta el momento en colores y apreciar las formas de enredo, mientras jugábamos con nuevos mechones de cabello para acercarnos cada vez más al concepto. Aplicamos pequeños cambios en la malla pesada, recorriendo el mismo camino que seguiríamos en ZBrush, pero es justo aquí donde nos dimos cuenta de que trabajar con el modificador de multiresolución nos pudo haber facilitado los cambios en la malla y no trabajar siempre con un modelo tan cargado. Es justo en este momento que palpamos los cambios que tendrían flujo de trabajo dentro de Blender. El orden necesario para poder trabajar tranquilamente en un modelo complejo. Las herramientas de pintura también eran desconocidas, pero ajustarse a su uso es súper sencillo, ya que en la parte superior del programa tiene una interfaz con todo lo necesario para pintar, aunque en algunas piezas como el rostro, el cual ya contaba con un material, no fue tan orgánico llegar a la forma de enlazar la pintura al material y fue necesario hacerlo de manera manual. Poco a poco veíamos el trabajo surgir en tiempo real, al costado de la pantalla. Poder dividir la pantalla y asignarles a estas divisiones las herramientas que necesites es un golazo, sea una referencia, el render del modelo, las UVs, la línea de tiempo, etc. Y por fin llegábamos al final, agregando un par de luces y planos, utilizando formas de iluminación básica en fotografía para darle un poco de color al modelo sin utilizar luces adicionales. A partir de este momento todo fue retoque y ajuste, pero la mayor cantidad de formas ya estaba en su lugar y podíamos revisar sus cambios en tiempo real mientras trabajábamos en el diseño. Presionando F12 llegamos al render y a la versión final del archivo, probamos el denoiser dentro de Blender que suaviza el problema de ruido en la imagen sin extender los tiempos de renderizado. El resultado fue muy bueno dentro de Cycles, reemplazando momentáneamente a Keyshot dentro de nuestro flujo de trabajo. Una vez terminado comenzamos a prepararlo para impresión 3D también dentro de Blender, pero el desenlace de este proceso lo dejaremos para otro vídeo. Al final Blender resultó muy bueno para diseñar personajes del estilo que nos gusta trabajar, demostrándonos que aunque cambies software entre ZBrush o Blender, son tan solo herramientas que si se dominan te pueden dar resultados excelentes. Lo importante es que comiences en tu camino hoy mismo. Si quieres aprender más sobre creación de personajes y tener a alguien que te guíe en el camino recuerda que ofrecemos algunos cursos online. El link estará disponible en la descripción de este vídeo. Déjanos un like y suscríbete para saber que te gustó este tipo de contenido y si tienes preguntas no olvides dejarlas en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo.